Tailandia finalmente abrirá sus fronteras a partir del 1 de noviembre con mínimas restricciones a los viajeros procedentes de 45 países y el territorio de Hong Kong, con el objetivo de recuperar la economía. La lista de las naciones incluye a España, Chile, Estados Unidos, China y Australia, entre otras. Las autoridades precisaron que los viajeros vacunados contra el coronavirus con la pauta completa deberán pasar una noche en un hotel habilitado y esperar aislado al resultado de la prueba realizada a su llegada al país asiático. Aquellos viajeros que no estén vacunados deberán superar una cuarentena, al igual que aquellos que provengan de otras naciones no alistadas. Tailandia ha vacunado con la pauta completa alrededor del 40% de su población objetivo. Aunque la campaña avanza a diferentes velocidades y en ciudades como Bangkok y Phuket, las autoridades aseguran que se ha superado el 70% con la pauta completa. Casi 40 millones de turistas visitaron en 2019 Tailandia, donde el sector turístico tiene una gran relevancia en la economía del país y se ha visto duramente afectado por la pandemia y el cierre de fronteras decretado. El país acumula más de 1,8 millones de casos, incluidos 18,559 muertos desde que comenzó la pandemia.